Quien gobierna Quintana Roo, la gobernadora actual María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, conocida como Mara Lezama, a la que conozco desde hace muchos años, porque también es comunicadora. Ella, de alguna forma, por la vida que ha llevado, tiene un odio hacia los hombres. Se le llama misandria. Y ese odio hacia los hombres, me tocó a mí también padecerlo. Yo con ella nunca he tenido un trato económico. Yo nunca la he buscado, como nunca he tenido que buscar a nadie para un trato económico con mi empresa, ni conmigo como periodista. Y, aún así, ella y un grupo de políticos que se alzaron en el poder, que estaban resentidos con el sistema anterior, y que hoy gobiernan Quintana Roo, de la mano del presidente nacional del Partido Verde, bueno, el líder nacional, el líder moral del Partido Verde, Jorge Luis González Martínez, el niño verde. Ese grupo que está en el poder en Quintana Roo, y que están saqueando con obras que se las sacan de la manga para poder, obviamente, obtener recursos. Están saqueando las arcas, que están usando el poder para, obviamente, enriquecerse. Entonces, ellos, de alguna forma u otra, sin que yo tenga un trato con ellos de ninguna índole, ni los busque yo para nada, lo primero que hicieron fue un bloqueo económico a mi empresa de comunicación, que sostenía 15 familias. A pesar de que yo nunca los busqué, y de que yo jamás he tenido un trato económico con la gobernadora Mara Lezama, ni cuando era presidenta municipal, a pesar de eso, me bloquearon por todos lados para que mi empresa cayera. Sin embargo, como les dije hace un rato, de iniciar como empresa en extrema pobreza, logré tener recursos propios y logré tener una empresa sustentable económicamente como para poder decirle a un gobierno, no quiero tu dinero, no te quiero pedir nada, déjame trabajar, déjame hacer periodismo, el periodismo que yo aprendí.